Hola, mi nombre es Fernando. ¿Qué es lo que está en el box? Esta planta. Pájaro. Pescado. Fish. Cangrejo. Salamad. Camarón. Ay, conche. ¿Qué es? ¿Eh? Estoy transpirando. ¿Está vivo? No, no está vivo. ¿Qué es esto? No, no. No, no está vivo. No. 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 ¿Eh? ¿Qué hay acá, amigo? Snake. ¿Eh? Snake. ¡Ah! ¡Seliz Navidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!